¡Ay! Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con un disimulo Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto con mis deseos convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Deseándote cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche